El gobierno de los Estados Unidos está desarrollando un proyecto secreto y bastante peligroso. Este proyecto secreto básicamente es tecnología virtual holográfica que se maneja a través de una PC, pero les explico todo paso a paso. El gobierno de los Estados Unidos planea poner un satélite alrededor de nuestro planeta o al menos muy cerca de nuestro planeta que esté conectado a esta computadora, a esta computadora virtual holográfica que se puede manejar mediante touch o mediante un teclado especializado. Este satélite lo que va a hacer es que va a tener toda la información de todos los miles de millones de personas que habitan en este planeta, que son casi 8 mil millones de personas en el mundo. Este satélite va a poder acceder a la base de datos de todas las personas, como por ejemplo sus características físicas, dónde trabajan, cuántos años tienen, cuánto miden, cuánto pesan, qué raza o color son. Pero lo más siniestro de todo esto es que este satélite va a tener el control del ADN del cuerpo de las personas y de su salud física. Incluso este satélite se va a poder meter al cerebro de las personas al ADN y va a poder manipular órganos importantes como riñones, corazón y cerebro, por supuesto. Este satélite artificial se conecta a la computadora holográfica y especializada que trabaja con una inteligencia artificial. Esta computadora que está conectado a este satélite trabaja con una inteligencia artificial que escoge la información de las personas que sean las personas consideradas las más peligrosas y las más buscadas de los Estados Unidos. Estas personas no necesariamente tienen que ser criminales como podríamos pensar que podrían ser gente muy peligrosa como terroristas y este tipo de personas, sino que más bien estaría enfocado a personas que van en contra de la ideología de los Estados Unidos y no sólo de la ideología de los Estados Unidos porque esta computadora con inteligencia artificial trabaja y busca objetivos enemigos que estén justamente en contra de los Estados Unidos. Estos no son necesariamente criminales pueden ser personas comunes y corrientes simplemente que no apoyen a los Estados Unidos que estén en contra de su país o incluso personas de otras ciudades y lugares del mundo que estén en contra de los Estados Unidos que bueno no quieran a este país. Esta computadora con inteligencia artificial que está conectado a este satélite va a tener la capacidad, escúchenme bien, la capacidad de en el momento en que detecte a una persona que no sea pues deseada por los Estados Unidos la va a poder eliminar, se va a poder meter a su ADN, a su cuerpo físico y esto lo puede hacer perfectamente porque el satélite podría estar, podría tener toda su energía en todo nuestro planeta Tierra, en el interior de nuestro planeta Tierra. Entonces la persona que esté manejando este satélite desde la computadora en ese momento va a poder dar instrucciones o incluso ya se dice que la propia inteligencia artificial lo podría manejar y la propia inteligencia artificial podría dar las instrucciones para eliminar a esa persona que bien podría ser una persona inocente pero que simplemente no comparte el punto de vista, los intereses malignos de los Estados Unidos y en ese momento la inteligencia artificial y este satélite, esta computadora que está conectado a este satélite podrían eliminar a esas personas inocentes y esto sería algo muy injusto, esto es algo muy peligroso porque estas manos en las que va a caer son de las peores manos en las que puede caer esta especie de tecnología que ahora ya va a ser una inteligencia artificial y es un peligro porque ahora todos los que estén en contra de Estados Unidos o que por lo menos no compartan su ideología van a ser eliminados. Se presume que esta tecnología ya va a estar lista para el 2027 porque justamente en ese tiempo las tecnologías artificiales ya van a estar pero muy avanzadas y van a estar mucho más, van a ser mucho más inteligentes que cualquier ser humano así que ahora a partir de ese año toda la muchísima gente va a estar en peligro y seguramente que muchísima gente pues va a ser eliminada por esta inteligencia artificial así que mucha gente tendrá mucha gente que no definitivamente que no comparta los intereses de Estados Unidos va a ser eliminada y se van a quedar personas que sean más acordes al nuevo orden mundial. Triste pero cierto se están inventando tecnologías para incluso acabar con el libre del vertido y la libertad de pensamiento que los gobiernos ya no quieren que tengamos. Pero déjame tu opinión en los comentarios que opinas sobre este tema que la inteligencia artificial pueda eliminar a personas mediante un satélite esto mediante la cabeza de los Estados Unidos. Déjame en los comentarios tu opinión recuerda que todos los días hay dos videos dale like, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.